Muy bien, en el séptimo día del paro regional indefinido, convocado por las organizaciones sociales de Cajamarca, pidiendo la inviabilidad del proyecto Minero Conga, la población de Cajamarca continúa colaborando con víveres de manera voluntaria. ¿Ustedes qué han traído en este momento a donar a la población para que pueda preparar los alimentos para los hermanos que vienen de otras ciudades? Hemos traído dos sacos de arroz y dos arrobas más aparte, y también maíz, frijol y un saco de papas. Hemos visto conveniente colaborar con nuestros hermanos que vienen de lejos. Estamos también dando la mano a nuestro hermano porque el bien es para todos nosotros. El agua y el ambiente queremos defender para todos los que nuestros hermanos están haciendo también acá el paro, nosotros también nos unimos a ellos. Considerando que la creación de las lagunas, de las aguas es una creación de Dios. Dios nos ha dado y a veces el hombre lo va a acabar de malograr estas aguas. Seguir luchando hasta donde podamos y que Dios sea el quien determina lo que se va a hacer. Amigo, colaborando con leña para preparar los alimentos. Bueno, sí estamos colaborando para poder hacer los alimentos, los que están protestando acá para el bien del pueblo, porque el agua es para todos. Todos debemos de luchar para nuestro bien, para nuestra familia. Continúan preparando los alimentos para los amigos, hoy están defendiendo el medio ambiente. Sí, realmente nosotros como franciscanas acogemos a todos y haciendo eco de las palabras del Papa Juan Pablo II, el hermano puede tener hambre de Dios, pero no hambre de pan. Y hay que continuar atendiendo. Los vamos a atender hasta donde nos sea posible. Y igualmente que les invitamos a todos a vivir el don de la fraternidad. Es importante resaltar el tema de los apoyos. ¿Continúan recibiendo ustedes acá de manera voluntaria? Sí, acaban de llegar, por ejemplo, los profesores del Colegio Inmaculada, del Colegio de Jesús, de varias instituciones y bueno, de todos los hermanos que caminamos a pie, ¿no? Y todos están colaborando, o sea, por solidaridad. Hagan un llamado para que continúen trayendo donaciones. Creo que el pueblo de Cajamarca es solidario y aún sin llamada están colaborando. Entonces les agradecemos también si lo siguen haciendo. Todos los trabajadores del gobierno regional, de la sede del gobierno regional Cajamarca, hemos hecho una colaboración entre todos los trabajadores. A través del sindicato acá se ha hecho la reconexión. Hemos donado hoy día una cantidad para los compañeros que están acá en la resistencia. ¿Cuántos se ha donado? Estamos donando una aproximada de 100 kilos de pollo para la olla común que se está haciendo en estos días de resistencia en la lucha contra el proyecto Conga. ¿Qué decirle al pueblo de Cajamarca que estás acercando con sus donaciones acá a este centro de preparación de alimentos? Le invocamos a toda la clase trabajadora a solidarizarse, por supuesto que ya lo están haciendo, pero la alimentación es básica para tener las mismas energías para seguir en esta lucha consecuente que lo están haciendo y nosotros y todo el pueblo cajamarquino desde sus 13 provincias, de todas las provincias a lo largo y ancho de nuestra región están haciendo llegar toda su colaboración y agradecemos por ese acto de solidaridad. Estamos abaciendo a un promedio de 7, 8 mil personas acá dando de comer. A usted está en la coordinación de recibir las donaciones del pueblo para alimentar a los campesinos que se están movilizando de otras provincias. Le quisiera hacer un agradecimiento a la población cajamarquina que de ni otra manera se solidarizan con esta gente que está luchando en defensa del agua. Yo sinceramente me quedo asombrado porque gente llega desde muy lejos con diferentes ataleñas, traen de la pacha de chota llegada una camionada de leña. Yo sé que Dios va a recompensar con ese corazón tan humano que tiene la gente para nuestros hermanos que están luchando. Y lo importante es que es de manera voluntaria, nadie lo está exigiendo. Acá nadie los obliga, todo por conciencia. Les convuelve a la gente más pobre a hacer llegar un granito de arena.